Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la Cena del Señor. Es el momento de la Sagrada Comunión. Vamos a esperar que los sacerdotes lleguen hasta los lugares designados para que así podamos recibir a Jesucristo sacramentado y unirnos estrechamente a Él. Hacemos oración con nuestro canto, acompañamos este momento con recogimiento, elevando esta plegaria hacia el cielo por todos. ¡Gracias! 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 igracias! ¡Gracias! Precemos juntos en este momento de intimidad con el Señor en que lo hemos recibido en lo profundo de nuestro corazón para que nos haga crecer siempre en fe, esperanza y caridad. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo embriágame Agua del costado de Cristo lávame Pasión de Cristo confórtame Oh buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo malo defiéndeme En la hora de mi muerte llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos Amén Amén